Hasta ahora en Honduras continúan las manifestaciones de apoyo al presidente constitucional Manuel Zelaya. Distintas organizaciones sociales realizan un conjunto de movilizaciones en varias ciudades de la nación centroamericana. Veremos como el pueblo de Honduras sigue en las calles de Pegus y de Altoa marchando para exigir el pronto retorno del presidente Zelaya y además solicitan la pronta restitución del orden democrático. Nada de golpes es una de las tantas consignas en respaldo al gobierno de Zelaya que lanzan los manifestantes quienes también estuvieron acompañados de una movilización de motociclistas. Sin embargo en algunos puntos de la movilización se notó la presencia de efectivos militares pero esta se mantuvo pacífica.